El Sol de Isaac Asimov. Audiolibro 4 de 15. Si la proyección tridimensional no me convence, iré personalmente a visitarla. Soy yo quien tiene que decidirlo. Veremos que es lo mejor y más factible, camarada Elias, contestó Daniel con gran reserva. Voy a pedir el desayuno. Valet se quedó mirando las anchas espaldas del robot. Casi le divertía. Daniel Olivao actuaba como si fuese él quien llevara la voz cantante. Si sus instrucciones consistían en evitar que Valet supiese más de lo imprescindible, entonces el detective contaba con una formidable baza. Al fin y al cabo su compañero no era más que R. Daniel Olivao. Bastaba con decir a Gruer, o a cualquier solariano, que Daniel era un robot y no un hombre. Pero, por otra parte, la pseudo-humanidad de Daniel podía ser muy útil. No era necesario jugar inmediatamente aquel triunfo. A veces resultaba más útil guardarlo en espera de la ocasión propicia. Mantengámonos alerta, pensó Valet, a la par que seguía a Daniel hacia el comedor. Valet preguntó. ¿Cómo se las arregla uno para establecer un contacto tridimensional? Es muy sencillo, camarada Elías, dijo Daniel, oprimiendo con el dedo uno de los cuadros de contacto que servían para llamar a los robots. Enseguida acudió una de las criaturas mecánicas. Valet se preguntaba de dónde diablos salían, ya que cuando vagaba por el deshabitado laberinto que constituía la mansión, jamás había visto a uno solo de ellos. ¿Desaparecían prudentemente de la vista cuando un ser humano se aproximaba? ¿Intercambiaban mensajes entre sí para apartarse del camino? Sin embargo, cuando se les llamaba aparecían sin tardanza. Valet contempló al robot recién llegado. Era esbelto, pero no refulgente. Su superficie tenía un tono apagado, grisáceo, con un diseño a cuadros en el hombro derecho como única nota de color. Unos cuadrados blancos y amarillos, en realidad oro y plata, debido al brillo metálico, dispuestos, al parecer, sin orden ni concierto. Llévanos a la sala de conversación le ordenó Daniel. El robot se inclinó y se dio la vuelta, pero sin decir palabra. Valet le llamó. Espera, muchacho. ¿Cómo te llamas? El robot se volvió hacia Valet y manifestó con gran claridad y sin la menor vacilación. No tengo nombre, señor. Mi número de serie, levantó un dedo metálico y señaló el dibujo del hombro, Esax, 2745. Daniel y Valet siguieron en pos de él y penetraron en una amplia estancia que Valet reconoció como la misma en la que había aparecido Gruer y la silla, el día anterior. Otro robot les esperaba con el aspecto paciente y eternamente diligente de la máquina. El primer robot hizo una leve reverencia con la cabeza y se fue. Valet comparó el dibujo que ambos ostentaban en el hombro mientras el primero se inclinaba para despedirse. El dibujo de oro y plata era diferente. El diseño estaba formado por un cuadrado de seis cuadros por lado. El número de posibles combinaciones era, pues, de 236, o sea, 70.000 millones. Muchas más de las necesarias. Al parecer, observó Valet existe un robot para cada cosa. Uno para acompañarnos aquí, otro para manejar el visor, a lo que dan el repuso. Los robots están muy especializados en Solaria, camarada Elias. Lo comprendo, habiendo tantos. Valet miró al segundo robot. A no ser por el cuadrado del hombro y, como era de presumir, por los invisibles circuitos positrónicos albergados en el interior de su esponjoso cerebro de platino e iridio, diríase que era hermano gemelo del primero. Le pregunto. Tu número de serie? Ac, 1129, señor. Bueno, yo te llamaré muchacho. Ahora quiero hablar con una tal señora Gladía del Marre, viuda del difunto Rikaine del Marre, Daniel, ¿hay alguna agenda de direcciones u otro medio para localizarla? Daniel repuso con voz calma. No creo que sea necesario facilitarle más información que esta. Interrogaré al robot, lo haré yo, dijo Valet. Sí. Muy bien, muchacho. ¿Sabes cómo localizar a esa señora? Sí, señor. Conozco la combinación para conectar con todos los amos. Hizo esta afirmación sin orgullo, exponiendo únicamente un hecho, como si hubiese dicho. Estoy hecho de metal, mi amo. Esto no es nada sorprendente, camarada Elias, terció Daniel. Las conexiones que hay que facilitar a los circuitos de la memoria no llegan a 10.000, cifra más bien exigua. Vale y asintió. ¿Hay alguna otra Gladía del Marre, acaso? No vayamos a confundirnos de persona. ¿Cómo, señor? Después de esta pregunta el robot guardó un silencio total. Me parece que este robot no ha comprendido tu pregunta, dijo Daniel. Estoy convencido de que en Solaria no existen nombres duplicados. Los nombres se registran al nacer y nadie puede adoptar uno utilizado ya por otra persona. Bravo, exclamó Valet y no hay momento que no aprendamos algo nuevo. Vamos a ver, muchacho, ahora dime cómo funciona lo que sirve para que los amos se comuniquen entre sí. Luego dame la combinación adecuada, o como la llames, y después vete. Hubo una pausa claramente perceptible antes de que el robot respondiese. Cuando lo hizo, pregunto. ¿Desea usted establecer contacto personalmente, señor? Eso es. Daner dio un suave cogazo a Valet. Un momento, camarada Elias. ¿Qué sucede ahora? Creo que el robot establecerá contacto con mayor facilidad. Esa es su especialización. Valet dijo cenudo. Estoy convencido de que lo puede hacer mucho mejor que yo, y probablemente me armaré un lío de mil diablos. Miro retadoramente al impasible Daner antes de añadir. Pero me da igual. Prefiero comunicar por mí mismo. Vamos a ver, eres tú o yo quien da las órdenes aquí. Daner repuso. Tú, camarada Elias, y tus órdenes serán obedecidas hasta donde lo permita la primera ley. No obstante, con tu permiso, me gustaría exponerte todo cuanto sea cerca de los robots solarianos. Los robots de solar ya están mucho más especializados que en los otros mundos, y aunque son físicamente capaces de realizar muchas cosas, se les prepara a fondo para desempeñar un tipo particular de trabajo. Para realizar funciones que escapan del marco de su especialización se requieren los elevados potenciales producidos por la aplicación directa de una de las tres leyes. Asimismo, para que no realicen la tarea que les ha sido asignada se requiere también la aplicación directa de una de las tres leyes. Así, pues, una orden directa que yo le pueda dar, afecta a la segunda ley, ¿no es verdad? Sí. Sin embargo, el potencial que origina es desagradable para el robot. En circunstancias normales, este caso jamás se presenta, pues es rarísimo que un solariano se inmiscuya en el trabajo diario de un robot. En primer lugar, nadie querría hacer el trabajo de un robot, y en segundo lugar, ninguno de ellos experimenta esta necesidad. Daniel, ¿estás insinuando que al robot le duele que yo haga su trabajo? Como tú sabes, camarada Elías, el dolor, en el sentido humano, no es aplicable a las reacciones de un robot. Vale y se encogió de hombros. ¿Entonces? Sin embargo, prosiguió Daniel por lo que puedo colegir, la prueba por la que pasa el robot le produce unos efectos tan perturbadores como el dolor en un ser humano. Pero ten en cuenta que yo no soy un solariano, sino un terrestre. No me gusta que los robots hagan lo que puedo hacer por mí mismo. Considero también, siguió diciendo Daniel que desconcertar a un robot podría ser tomado por nuestros anfitriones como un acto descortés. En una sociedad como la suya deben de existir cierto número de reglas más o menos rígidas acerca de las relaciones entre los robots y los seres humanos. Ofender a nuestros anfitriones no facilitaría en lo más mínimo nuestra misión. Muy bien dijo Valey. Pues que el robot cumpla su cometido. Con estas palabras se batió en retirada. Sin embargo, no había echado el incidente en saco roto, pues constituía un ejemplo pedagógico acerca de cuán despiadada podía ser una sociedad robótica. Una vez admitida su existencia, no se podía prescindir fácilmente de los robots, y si un ser humano deseaba darlos de lado, aunque fuese temporalmente, se encontraba con que no podía hacerlo. Con los ojos entornados, contempló como el robot se aproximaba a la pared. Que los sociólogos terrestres analizasen el hecho y sacasen sus propias conclusiones. En cuanto a él, empezaba a tener ideas propias al respecto. Media pared se deslizó a un lado. El cuadro de mandos que apareció ante su vista no desmerecía del panel de control de las centrales generadoras que suministraban energía a los diversos distritos de una ciudad terrestre. Valey echaba de menos su pipa. Le advirtieron que la acción de fumar constituía una incorrección gravísima en Solana, donde nadie fumaba. Así es que ni siquiera le permitieron llevarse la pipa y el tabaco. Lanzó un suspiro. Había momentos en que le hubiera hecho bien sentir la boquilla de la pipa entre los dientes y sostener con la mano su cálida cazoleta. El robot trabajaba con rapidez, ajustando los mandos e intensificando los campos de fuerza según la combinación adecuada, mediante rápidas presiones digitales. Daniel explicó. Primero es necesario hacer una señal a la persona que se desea visualizar. Como es natural, un robot recibirá el mensaje. Si la persona a quien se ha mandado la señal está disponible y desea ser visualizada, se establece pleno contacto con ella. ¿Son necesarios tantos mandos? Preguntó Vale y el robot apenas ha pulsado unos cuantos de ellos. No poseo una información muy completa sobre este particular, camarada Elias. No obstante, a veces se hace necesario disponer de visualizaciones múltiples e incluso móviles. Estas últimas, particularmente, requieren un ajuste complicado y continuo. El robot dijo entonces. Señores, el contacto está hecho y aprobado. Cuando estén ustedes dispuestos, lo completaré. Estamos dispuestos, gruñó Vale y... Como si esta palabra fuese una señal, la otra mitad de la sala se iluminó brillantemente. Daniel se apresuró a decir. Olvidé advertir al robot que indique al receptor del mensaje que cubra todas las aberturas que dan al exterior. Lo siento. Debemos hacer que... No importa, dijo Vale y... Un poco deslumbrado por la luz. Lo soportaré. No digas nada. Estaba contemplando el cuarto de baño, o así se lo pareció a causa de la decoración. Uno de sus extremos era, según conjeturó, una especie de instituto de belleza, y se imaginó a uno o varios robots dando, con gran destreza, los últimos toques a un peinado femenino y al maquillaje que configuraban la imagen de la mujer ante los demás. No acertó a concretar para qué servían algunos aparatos y accesorios. No tenía experiencia, y le resultaba difícil adivinar a qué uso iban destinados. Las paredes estaban cubiertas con un dibujo intrincado que, por efecto visual, inducía a creer que se trataba de un objeto natural que acababa convirtiéndose en un motivo abstracto. El resultado de todo esto era sedante, casi hipnótico, pues captaba totalmente la atención. Lo que podía ser la ducha, de grandes dimensiones, estaba oculta por una pared que no parecía material, sino formada por un juego de luces que levantaba un muro de temblorosa opacidad. No advertía la presencia de ningún ser humano. Valé fijó la vista en el suelo. ¿Dónde terminaba aquella habitación y dónde empezaba la que él ocupaba? Era fácil discernirlo. Existía una línea con una gradación de color que, sin duda, marcaba la divisoria. Avanzó hacia ella y después de un momento de vacilación introdujo el brazo más allá de la línea. No sintió nada. Como si lo hubiera intentado con uno de los imperfectos artilugios tridimensionales terrestres. Pero en uno de estos, al menos, hubiera seguido viendo su propia mano. Quizá vagamente y superpuesta sobre la imagen, pero la hubiera visto. Aquí, sin embargo, desaparecía por completo. El brazo terminaba bruscamente en la muñeca. ¿Qué pasaría si atravesaba aquella línea? Probablemente no vería nada. Se hallaría en un mundo de completa oscuridad. La idea de semejante refugio casi le resultaba agradable. Una voz interrumpió el curso de sus pensamientos. Levantó la mirada y estuvo a punto de tropezar al retroceder apresuradamente. Era Gladía del Mar la que hablaba. Al menos, así lo interpretó. La porción superior de la pared de luz temblorosa que ocultaba la ducha se había desvanecido y una cabeza se hizo claramente visible. Dirigió una sonrisa de ballet. Hola, ¿qué tal? Siento haberle hecho esperar. Dentro de un momento estaré seca. Tenía una cara triangular, bastante ancha en los pómulos, los cuales se marcaban mucho al sonreír, y que se estrechaba en una suave curva, formando un pequeño mentón sobre el que se entreabrían unos labios carnosos. El detective calculó que debía de medir 1,60 metros, aproximadamente, una estatura que no encajaba con las ideas preconcebidas de ballet, quien suponía que las mujeres del espacio eran más bien altas y airosas. Su cabello tampoco mostraba el tono cobrizo propio de los de su raza. Era de un castaño claro, tirando a pajizo, y lo llevaba bastante largo. En aquel momento se agitaba vivamente a impulsos de lo que Ballet supuso sería un chorro de aire caliente. La imagen resultaba muy agradable a la vista. Algo confuso, Ballet manifestó. Si desea que interrumpamos el contacto para esperar a que usted termine, o, no. Casi estoy lista, y entre tanto podremos hablar. Anis Gruer ya me advirtió que usted me visualizaría. Según tengo entendido, procede de la Tierra ¿no es cierto? Le miraba con enorme atención, como si le absorbiese con los ojos. Ballet asintió y tomó asiento. Mi compañero es de Aurora. Ella sonrió y siguió con la mirada fija en Ballet, como si este fuese el único digno de curiosidad. Gladía levantó los brazos, secándose los cabellos y extendiéndolos como si desease apresurar el secado. Tenía los brazos esbeltos y graciosos. Muy atractivos, se dijo Ballet. Entonces pensó con cierta inquietud. A Gessie no le gustaría esto. Resonó la voz de Daniel. No sería posible, señora del Marre, que esa ventana que vemos fuese polarizada o cubierta. A mi compañero le molesta la luz del día. Como usted debe de saber, en la Tierra, la joven, Ballet le echaba unos 25 años, pero tuvo el sombrío pensamiento de que la edad aparente de los hombres y mujeres del espacio podía ser harto engañosa, se llevó las manos a las mejillas, diciendo. Ah, sí. Estaba al corriente de este detalle. Qué tonta soy. Le ruego me perdone. La cerraré al instante. Haré venir a un robot. Salió de la ducha con la mano extendida hacia el contacto y sin dejar de hablar. Siempre me digo que debería tener más de un contacto en esta habitación. Una casa no es buena si no tiene los contactos a mano, en el sitio que sea, a menos de un metro y medio de distancia. Es una cosa que... Pero, ¿qué le ocurre? Miró sorprendida de Ballet, quien después de ponerse en pie de un salto y derribar la silla, había enrojecido hasta la raíz de los cabellos para luego volverse de espaldas apresuradamente. Señora del Marre, dijo Daniel con la mayor flema sería mejor que después de establecer contacto con el robot, volviese usted a la ducha o, al menos, que se pusiera alguna ropa encima. Gladía contempló, sorprendida, su propia desnudez. No faltaría más dijo, como excusándose. 5. Donde se discute un crimen, pensé que siendo solo una visualización, Gladía se había envuelto en una toalla que dejaba brazos y hombros al descubierto. Enseñaba también una pierna hasta medio muslo, pero Ballet, dueño ya de sí mismo, se esforzó estoicamente por no verla. Dijo entonces. Verá usted, señora del Marre, se debió a la sorpresa, por favor. Llámeme Gladía, a menos que, a menos que esto vaya contra sus costumbres. Muy bien, la llamaré Gladía. No hay inconveniente. Solo deseo asegurarle que no he obrado así por repulsión, ni mucho menos. Más bien ha sido fruto de la sorpresa. Como si no bastase el haberse portado como un estúpido, solo saltaba ahora que la pobre chica creyese que su vista le resultaba desagradable. A decir verdad había sido bastante, bastante, bueno, no daba con la palabra justa, pero de una cosa sí estaba seguro. Que nunca podría contárselo a Gessie. Sé que le he afrentado, dijo Gladía pero no ha sido esta mi intención. Lo hice sin pensar. Desde luego, comprendo que hay que tener cuidado y no atentar contra las costumbres de los demás planetas, pero es que a veces son costumbres tan raras, bien, no raras precisamente, se apresuró a añadir si no extrañas, como usted comprenderá. Por ese motivo resulta fácil cometer alguna equivocación, como el detalle de no cubrir las ventanas. No tiene que darme ninguna explicación, murmuró Valey. Gladía había pasado a la otra habitación que tenía todas las ventanas cerradas. La luminosidad de aquella estancia le daba un tono más íntimo, señal inequívoca de que la luz era artificial. Pero, en cuanto al otro, continuó ella con mucha seriedad tenga usted en cuenta que no era más que una visualización. Además, no le importó hablar conmigo cuando estaba en el secador, y entonces tampoco llevaba nada puesto. Verá usted, dijo Valey, deseando que ella dejase aquel tema lo antes posible. Oírla es una cosa, y verla es otra. Pero es que no es exactamente esto. Aquí no se trata de ver, dijo ella, ruborizándose ligeramente y bajando la vista. Espero que no me creerá usted capaz de hacer una cosa así, como salir del secador si alguien me estuviera viendo realmente. Usted me estaba solo visualizando. Pero, ¿acaso no es lo mismo? Inquirió Valey, asombrado. En absoluto. Ahora, por ejemplo, me está visualizando. No puede tocarme, ni olerme, ni nada parecido. En cambio, si me estuviese viendo, podría hacerlo. En este momento, yo estoy a 300 kilómetros de distancia por lo menos. ¿Cómo puede ser eso la misma cosa, dígame? Valey iba encontrando todo aquello interesante. Pero yo la estoy viendo con mis propios ojos. No, usted no me ve. Usted ve mi imagen. Me visualiza. ¿Y hay mucha diferencia entre una cosa y otra? Una diferencia muy grande. Comprendo. Hasta cierto punto, lo comprendía. No era fácil establecer de buenas a primeras semejante distinción. Pero, en el fondo, tenía cierta lógica. Inclinando la cabeza a un lado, ella preguntó. ¿De veras lo comprende? Sí. En tal caso, no le importaría que me quitase el albornoz, ¿verdad? Y lo decía sonriendo. Él pensó. Está bromeando y tendré que seguirle el juego, pero dijo en voz alta. Eso me distraería de mi trabajo. Ya hablaremos de ello en otro momento. ¿Le molesta que me presente ante usted con este albornoz o prefiere que me ponga algo más serio? Le aseguro que no me importa. ¿Me permite que le llame por su nombre de pila? Siempre que quiera. ¿Cómo se llama usted? Elías. Bien. Se sentó perezosamente en una silla que parecía dura, hecha como de material cerámico, pero que cedió bajo su peso hasta ceñirle suavemente el cuerpo. ¿Y si fuésemos al grano? Dijo Valé. A lo que ella repuso. Al grano, pues. Aquella entrevista le resultaba extremadamente difícil. Ni siquiera sabía cómo empezar. En la tierra solía hacerlo preguntando el nombre, la categoría social, la ciudad y distrito de residencia, y otras mil preguntas rutinarias. En muchos casos, incluso conocía de antemano la respuesta y utilizaba el interrogatorio más que nada como plataforma para acceder a otros estadios. Le servía para tomarle la medida al sujeto interrogado y estudiar la táctica que le permitiera llegar a conclusiones sólidas y no a simples conjeturas. Pero en este caso no podía estar seguro de nada. El mismo verbo ver tenía distinto significado para ambos. ¿Cuántas otras palabras resultarían ambivalentes? ¿Cuántas veces emplearían equívocos y malentendidos sin darse cuenta? Optó por preguntar. ¿Cuánto tiempo llevaba usted casada, Gladía? Diez años, Elías. ¿Qué edad tiene usted? Treinta y tres años. Valé sintió una secreta complacencia. No le hubiera sorprendido haberle oído decir que tenía ciento treinta y tres años. ¿Fue usted feliz en su matrimonio? Gladía mostró cierta turbación. ¿Qué quiere decir? Pues verá, por un momento, Valé se sintió desconcertado. ¿Cómo puede definirse un matrimonio dichoso? Además, ¿qué consideraban los solarianos como un matrimonio feliz? Se limitó a decir. ¿Se veían con mucha frecuencia? ¿Cómo? No, como usted puede suponer. Comprenda, no somos animales. Valé dio un respingo. ¿Vivían en la misma casa? Yo creía, claro que vivíamos juntos. Para esto estábamos casados. Pero yo tenía mis habitaciones y él las suyas. Mi marido desempeñaba funciones muy importantes que le ocupaban mucho tiempo. En cuanto a mí, tenía mi propio trabajo. Nos visualizábamos siempre que nos parecía oportuno. Pero él también la veía, ¿no es cierto? No está bien hablar de estas cosas, pero sí, me veía. ¿Tiene hijos? Gladía se puso en pie de un salto, presa de una evidente agitación. Esto es demasiado. Mira que salirme con semejantes groserías. Un momento. Un momento. Valé dio un puñetazo sobre el brazo del sillón. No me cree usted dificultades. Estoy investigando un asesinato. ¿Comprende usted? Un asesinato. Y la víctima fue precisamente su esposo. Desea ayudarme a descubrir al culpable y que éste sea castigado, ¿sí o no? En ese caso, pregúnteme sobre el crimen y no sobre esas, esas indecencias. Tengo que hacerle preguntas de todas clases. Una cosa que me importa mucho saber es si ha lamentado la muerte de su esposo. Con calculada brutalidad añadió. Parece que no demasiado. Ella le dirigió una altiva mirada. Siempre me apena la muerte de cualquier persona, especialmente cuando es joven y útil para la sociedad. ¿Y el hecho de que el muerto fuese su marido no aumenta su pena? Sepa usted que me lo asignaron y que, bien, nos veíamos según el plan preestablecido, y. Y. Hablaba atropelladamente y sepa usted, también, que si no teníamos hijos, era porque todavía no nos los habían asignado. No comprendo que tiene que ver todo esto con el sentimiento de pena por la muerte de una persona. Quizá no tuviese nada que ver, en efecto, pensó Valey. Eso dependía de la organización social, que él desconocía. Optó por cambiar de tema. Según me han dicho, está enterada de las circunstancias que rodearon al asesinato. Por un momento ella se hirvió, rígida. Fui yo quien, descubrió el cadáver. ¿Es así como se dice? Entonces, ¿no presenció cómo se cometía el asesinato? O, no respondió Gladía con voz apagada. ¿Por qué no me cuenta lo que pasó? Tómese todo el tiempo que quiera y dígalo del modo que le resulte más fácil. Se recostó en su asiento dispuesto a escuchar. Gladía empezó así. ¿Fue el 3-2 del quinto, a qué corresponde eso según la hora universal? Se apresuró a preguntarle Valey. No lo sé con certeza. A decir verdad, lo ignoro. Pero supongo que no le costará averiguarlo. La voz le temblaba ligeramente y tenía los ojos muy abiertos. Valey observó que eran un punto demasiado grises para poder afirmar que los tenía azules. E.U. no había venido a mis habitaciones, continuó ella. Era el día que tocaba vernos y yo sabía que él vendría. ¿Acudía siempre el día asignado? Oh, sí. Era un hombre muy escrupuloso, un verdadero solariano. Nunca se saltó un día y siempre venía a la hora fijada. Como de costumbre, no permanecía mucho tiempo a mi lado. No nos habían asignado y, no pudo terminar la palabra, pero Valey hizo un gesto de asentimiento. De todos modos, prosiguió diciendo Gladía siempre venía a la misma hora para no crear dificultades. Hablábamos durante unos minutos. Verse es una prueba, pero siempre conversaba conmigo normalmente. Era su forma de ser. Luego me dejaba e iba a ocuparse de alguno de los muchos proyectos que llevaba entre manos. No sé exactamente en qué consistían. Tenía un laboratorio especial en mi sección de la casa al que solía retirarse durante los días de visita. En su sección tenía otro mucho mayor, desde luego. Valey se preguntó qué tipo de investigación llevaba a cabo en aquellos laboratorios. Quizá se dedicase a la fetología, fuese tal o que fuese. Observó algo desacostumbrado en él. Preguntó. Se le veía preocupado. No, no. Nunca estaba preocupado. Poco faltó para que se echara a reír, pero se contuvo en el último momento. Tenía un perfecto dominio de sí mismo. Como su amigo. Con breve gesto su pequeña y delicada mano señaló a Daniel, que permaneció impasible. Muy bien. Prosiga, por favor. En lugar de proseguir, Gladía susurró. ¿Le importaría que bebiese algo? No faltaba más. La mano de Gladía se deslizó por el brazo del sillón para volver G inmediato a su posición inicial. Al cabo de unos segundos, un robot entró silenciosamente y Gladía tomó en su mano la bebida caliente. Valey distinguía el humo que salía de la taza. La mujer bebió a pequeños sorbos y por último la dejó sobre una mesilla. Comentó. Así se habla mejor. ¿Me permite una pregunta de índole personal? Las que usted quiera, repuso Valey. Hay una cosa que siempre me ha intrigado. Su mundo es tan raro. Hizo una pausa para recobrar aliento, y enseguida añadió. Perdone, no quería decir eso. Valey frunció ligeramente el ceño. Cualquier mundo resulta raro para los que no viven en él. Quería decir diferente. De todos modos, deseo hacerle una pregunta un poco, inconveniente. Siendo usted terrestre no creo que la considere una grosería. Como es natural, a un solariano no se la haría por nada del mundo. ¿Qué quiere saber, Gladía? Es acerca de usted y de su amigo, el señor Olivao, ¿no es así como se llama? Sí. Ustedes dos se están viendo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Me refiero a ustedes dos, que si se están viendo mutuamente, ahora, en este preciso instante. Valey repuso. Si lo que quiere decir es que si estamos juntos físicamente, la respuesta es afirmativa. ¿Podría usted tocarle si quisiera? Pues claro que sí. Gladía paseó la mirada del uno al otro y lanzó una exclamación que podía significar cualquier cosa, desde mero disgusto a repulsión. Valey acarició la idea de levantarse, acercarse a Daniel y plantarle la mano en la cara. Hubiera sido interesante ver la reacción de Gladía. Pero desistió y dijo. Se disponía a contarme lo que sucedió el día en que su esposo vino a verla. Estaba convencido de que el objeto de aquella digresión, por interesante que le pareciese a ella, era eludir el tema en cuestión. Gladía bebió otro poco de la taza y prosiguió. No hay mucho que contar. Comprendí que tenía trabajo, como de costumbre. Siempre estaba empeñado en ocupaciones constructivas. Así es que yo también volví a mis tareas. Al cabo de un cuarto de hora, oí un grito. Hubo una pausa, pero bailé y la incitó. ¿Qué clase de grito? Un grito de Rickaine. De mi marido. Un grito sin palabras. No de terror, sino de sorpresa, de sobresalto. Era la primera vez que le oía gritar. Se llevó las manos a los oídos, como para apartar de sí el recuerdo de aquel grito. Al hacer este ademán, la toalla resbaló suavemente hasta la cintura. Ella no hizo el menor caso y valé y se dedicó con ahínco a mirar su cuardenillo de notas. Después le preguntó. ¿Y usted qué hizo? Eché a correr. No sabía dónde estaba mi marido. Me ha parecido entender que usted dijo que había ido al laboratorio situado en su sección de la casa. Allí había ido, eh. Lías, pero yo no sabía dónde estaba situado. Es decir, no lo sabía a ciencia cierta. No había ido nunca. Lo consideraba como sus dominios particulares. Solo tenía una idea muy vaga de su situación. Sabía que estaba en el ala oeste, pero estaba tan trastornada que ni siquiera se me ocurrió llamar a un robot. Cualquiera de ellos me hubiera guiado, pero, como es natural, al no llamarles, ninguno acudió. Cuando finalmente conseguí llegar al lugar del suceso, lo encontré muerto, se interrumpió de pronto, y con gran consternación por parte de valé y, inclinó la cabeza y se echó a llorar. No hizo el menor intento por ocultar el rostro. Se limitó a cerrar los ojos, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No se la oía sollozar. Sus hombros apenas temblaban. Luego, alzó la cabeza y le miró con ojos anegados en llanto. Era la primera vez que veía a un muerto. Estaba cubierto de sangre y tenía la cabeza, conseguí llamar a un robot, este hizo venir al resto, y entre todos se ocuparon de mí y de Rikaine. Aquí mis recuerdos se hacen algo confusos. Yo no sé, vale y pregunto. ¿Qué quiere decir con eso de que se ocuparon de Rikaine? Que se lo llevaron, y limpiaron la habitación. En su voz vibraba una nota de reprimida indignación. Al fin y al cabo era la señora de la casa que, ante todo, vela por la limpieza y aseo del hogar. Estaba todo revuelto y desarreglado. ¿Y qué fue del cadáver? Gladía movió la cabeza. No lo sé. Supongo que lo incineraron, como se hace con todos los muertos. ¿No llamó usted a la policía? Ella le miró estupefacta y vale y pensó. Claro, aquí no hay policía. Entonces, dijo. Pero supongo que se lo comunicaría a alguien. ¿Llegó lo sucedido a oídos de otras personas? Los robots avisaron a un médico. Y yo tuve que llamar al lugar donde trabajaba Rikaine. Los robots de allí tenían que saber que Rikaine no volvería. El médico vino para atenderla a usted, me imagino. Gladía asintió, advirtiendo por primera vez que la toalla le había resbalado hasta las caleras. Volvió a cubrirse, no sin murmurar desolada. Le ruego me disculpe. Valé se sentía muy violento al verla tan desvalida y agitada, con el semblante contraído a causa de tan pavorosa evocación. Era el primer muerto que veía. Nunca había presenciado efusión de sangre ni había visto una cabeza destrozada. Audiolibro generado por Leer con los oídos